Por ejemplo, no precisé ver la repetición para darme cuenta que no era penal de Mejía. Y dijo algo más grave todavía, ¿no? Que no habían cobrado los penales en el... No, no, lo del clásico en realidad ya lo había dicho en alguna otra nota, pero en específico de este partido dijo lo de Mejía. Sí, sí, claro, la prontitud con que cobró el penal, ahí un palo para Matonte, claramente. Bueno, Nacional está en pie de alerta, más que de guerra, por el tema de los arbitrajes. Hoy ganó sin merecerlo Nacional, la verdad, pudo haberlo perdido incluso el partido, pero hoy ganó y eso le da cierta tranquilidad y también le da oxígeno ante esta protesta que está haciendo por los arbitrajes, porque hoy si hubiera perdido, no con el error tremendo de Matonte en el penal, sino por el gol que erró River Plate, bueno, hubiera tenido argumentos para ir a pelear cuando pierde también jugando muy mal, como hoy jugó Nacional. Vamos contigo, Mariscal. Por Fútbol Acer y Sombra, llegando a todo el país y el mundo a través de la 11.30 AM, 105.5 FM, La Candela de Tacuarembó, 107.3 FM Tranqueras de Rivera, Piedra Alta FM, 105.5 de Florida, 89.7 FM, Radio Positiva de Río Blanco, 1180 AM, La Voz de Artigas, 1250 AM, Radio Bella Unión, Cadena del Mar, 106.5 FM, Maldonado, Impacto Azul FM, 98.9 de Freibendos y en España, en Coruña y Ferrol, Cadena 4G, en Cambril, Zatarragona, 90.6, Radio Cambril, Cien, Goralejo, Canarias, 101.5 FM, Molinos, Cañuelas, para sus productos pastas, apolindas, apurridi, papas y sopafox, presentó el sensacional relato de Eduardo Guti Gutiérrez. A la velocidad de un abrir y cerrar de ojos, la tecnología 5G de Antel abre un mundo que lo cambia todo. Y vos ya podés disfrutarlo en tu celular. Aprovechá la promo lanzamiento y probá la máxima velocidad de 5G. Antel Conecta Uruguay con 5G, para que vos te conectes con el futuro. Antel, estamos para conectarte. Ver condiciones en antel.com.uy. Ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Vinculá tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para enviar y recibir dinero así de fácil. Banco República, nuestro banco país. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica, y nosotros también, porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible, colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay. Además, contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos. Con el respaldo y seguridad que ya conoces, ¿estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica? Hacelo con BSE. Solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy, en oficinas de todo el país, o al 1998. Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. El mejor clima en su casa o en risa lo obtienen con costel, aire limpio, el mejor costo y con la mayor eficiencia energética. Costel, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Terifo a la 2 a 305-7777. Prevenir es mejor que curar. Fireman, instalaciones contra incendios, habilitaciones de bomberos, 2682-0848. Fireman.com.uy. Lipping, gilberolio, reparación y venta de motores eléctricos, fabricación de transformadores y autotransformadores hasta 200 kW. Reparación de herramientas eléctricas, pera 127-62. JCS, mantenimientos, aventuras hidrolavadas, limpieza de techos y carpintería. Atención personalizada, Juan Suárez, 094-093-352. En espeto corrido, no hay como el bracero. El líder del espeto corrido en Uruguay está en ruta 5, kilómetro 19, la entrada a La Paz. Reservas exclusivas por WhatsApp, 091-12182. Que no te saquen la roja. Pimsa, te lleva los residuos de tu negocio. 2 a 525-13. 13, 2 a 525-14-14. Quiere lavar su auto utilitario, camión lavadero, compañía de servicios. Estación Ancapi-La Paz, tiene la mejor alternativa para lavados completos. Lavadero Estación Ancapi-La Paz, la marca de su lavado. Ruta 5, kilómetro 19-700, entrada a La Paz. Daniel Estafa, peluqueriza, una belleza. Más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo. Servicio altamente especializado con profesionales del más alto nivel agraciado a 25-97. Las camisetas de los cracks del fútbol nacional e internacional están en Espor We Are We. Seguinos en Instagram, arroba Espor We Are Uruguay. Ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Vinculá tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para enviar y recibir dinero así de fácil. Banco República, nuestro banco país. La rebajas a la legal de los trabajadores del Estado. No solo va a afectar a los trabajadores públicos, sino también al pequeño y mediano comerciante y a los jubilados y pensionistas. El recorte hace la diferencia, COFEPIT-CNT. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica. Nosotros hacia el comentario del decano Daniel Ordóñez. Se presenta a Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. Bueno, ha ganado Nacional. Hemos ido diciendo con el bajo a lo largo de todo el partido. En Hacejo hubo un muy mal partido. Y River, porque hay detalles que hay que subrayarlos. Más allá que en el global del análisis de un partido pudiera no parecer tan importante. Cuando el partido estaba 0 a 0, erra un gol increíble, increíble, un jugador de River Plate. Lo erra él y si él lo hubiera errado y la pelota hubiera pasado, era gol del que estaba atrás, que estaba más solo y sin marca para poner un 1 a 0 que para mí hubiera sido lapidario porque Nacional se encontraba en un mal trance, jugando muy mal al fútbol. Bueno, pero finalmente lo gana Nacional. Lo gana con un error monumental del arquero y Razábal, pero monumental. Se le escapó la pelota de las manos y además error de la defensa porque había, como el Vasco señalaba en lo previo, 3 jugadores de Nacional contra uno de River. O sea, doble error. Espantoso el movimiento del arquero y muy mala la cobertura del River. Y después hace un segundo gol en el cual hay un muy buen centro de Baez, un gran gesto técnico de Carneiro, que después tiene una gran reacción y una buena definición cuando la pelota es rebotada en el arquero y el palo y él atentamente la coloca. Pero hay una cobertura muy mala de River Play cuando va Almeida a saltar con Carneiro, que le debe llevar 20 centímetros y en el salto le saca 40, 45 y mete un cabezazo impecable. Fue lo único que hizo Carneiro prácticamente destaca en el partido. Yo lo decía un rato antes, Carneiro y Ventancor no habían tenido participaciones interesantes a lo largo del partido. Y ahí Nacional se tranquiliza, saca dos goles de ventaja, que era un disparate para lo que fue el partido, para mí era un partido para empate. Y después River hace un gol que mitiga de alguna manera lo que puede ser la euforia que siempre provocan las victorias. Y seguramente el técnico de Nacional estará contento y satisfecho, pero yo creo que si analiza bien lo que fue el partido, tiene que pensar que jugando así Nacional, difícilmente vaya por el camino de la victoria en el campeonato uruguayo. Y más allá de este pasaje contra el equipo venezolano, que igual va a ser difícil jugando de esta manera, no tiene chances en el futuro de la Copa Libertadores si Nacional juega de esta manera. Está claro que Nacional tiene para mí un buen plantel, una acumulación de jugadores, aunque desequilibrado, porque no tiene en el medio la cantidad o la calidad de los jugadores que necesitaría para tener un equipo sólido. Y porque además el técnico hoy, es increíble las cosas que pasan en Nacional. Hay cosas que son misteriosas. Y a veces el chorulismo les impide a los dirigentes a actuar. Hoy no estaba en el banco de suplentes, yo creo que nada más que por razones técnicas, ni Helguera ni Oliva. Oliva ha jugado mal, lo poco que ha jugado, pero lo trajeron para ocupar una plaza, aunque sea en el banco, con la posibilidad de ir al medio a defender. Y Helguera, del cual yo ya he hablado bastante muchas veces, y no le he dado la trascendencia que le han dado el Nacional y la que le han dado muchos colegas, pero es un jugador por el que rechazaron una oferta, se dice de 5 millones de dólares, porque tienen una cotización mayor. No fue ni al banco de suplentes. Ni al banco de suplentes. Son cosas que se aceptan en Nacional y que no se debieran aceptar. Por encima del técnico está el club, está la gerencia deportiva, la dirección deportiva, y la directiva del club. Y a mí me parece que ha meditado un llamado para decir, no, Helguera en el banco tiene que estar, y Oliva también, porque si no quedamos repegados los dirigentes que nos fuimos a buscar. Y sacá el que vos quieras, si no querés sacar a tu hijo, sacá otro. Pero yo creo que hay, en la constitución del banco de suplentes, situaciones que tienen alguna influencia a posteriori en el desarrollo de los partidos. Hoy entró Zavala, que yo creo que cada vez está más lejos de la posibilidad de jugar. Está claro que el técnico no lo quiere, no le gusta. Y Zavala fue decisivo y fue uno de los que jugó mejor. Mauricio Pereira fue uno, a mí me gustó Galeano, los dos fueron sustituidos. Y después Zavala, que cuando entró hizo tres, cuatro cosas muy bien. Me pongo a pensar si soy yo el que ve cosas distintas al técnico de Nacional, pero después hablo con colegas y con hinchas de Nacional, y me doy cuenta que todos vemos cosas distintas a las que ve el cuerpo técnico de Nacional. Capaz que tiene la razón, y capaz que este equipo termina haciendo una formidable campaña internacional y una gran campaña en el Campeonato Uruguayo. Por ahora, está en deuda. Ciertamente ganó un Clásico y empató otro que ganó por penales en el verano, frente a un Peñarol que era desastroso. Hoy Peñarol es otra realidad. Otra realidad. Y como para mí en este Campeonato la batalla por el título es Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, no creo que haya un tercero como para ganar, como para pelear la posibilidad de ganar el Campeonato Uruguayo, uno tiene que mirar al otro y el otro tiene que mirar al uno. Esa es una realidad. Y yo me imagino que hoy, en tiendas peñarolenses, viendo este partido, habrán hebozado una sonrisa. El lobo no está al lobo. Por ahora es un gatito. Me refiero a Nacional. Y habrá que ver, por supuesto, habrá que ver cómo juega Peñarol el domingo contra Cerro Largo. Pero Peñarol tiene un fístor muy favorable jugando de local y eso también le puede ayudar. Tengo un intento de llamado. Sí, exactamente, porque recién Pino Recova se volvió, volvió a salir en realidad, seguramente a saludar a alguien, pero en cuestión de segundos ya va a empezar la conferencia. Bueno, muy bien. Cuando esté pronto me llamás a ver, vamos a escuchar a ver qué es lo que dice hoy el señor Recova. Por mi parte... Sí. En Río Eriturralde no habló ni con la tele. Se estaba terminando de bañar y ya se iba derecho al ómnibus. No va a hablar con los medios en la jornada de hoy. No va a hablar con los medios. Bueno, esto se está haciendo como una costumbre. Vamos a Nacional, que seguramente ya está el técnico. Exactamente, en estos momentos se está sentando el entrenador de Nacional, Álvaro Recova. Habla con el jefe de prensa, Adolfo Videgain, que le está explicando seguramente el uso del micrófono. Y ahora sí, ya podemos escuchar al técnico de Nacional. Bien, Martín, donde está la conferencia de prensa, Álvaro Recova. ¿Qué es lo que más contento te dejo? ¿Qué es lo que más contento te dejo? ¿Qué es lo que más contento te dejo? No, vi... Buenas noches, primero. Vi el primer tiempo que el equipo fue por afuera cuando se pudo. En el caso de Gastón, Antonio creo que hizo un sacrificio muy grande. Rafa lo mismo, Gaby lo mismo. Tuvimos enfrente un equipo que se cerró muy bien, que cuando logramos encontrar el espacio, para mi gusto, no estuvimos finos de mitad de cancha hacia adelante. No fue un día... O sea, en el caso de Rubén, Gonza, Gastón, creo que Antonio fue el que lo hizo bastante mejor, pero bueno, son días que... que capaz que no... no se logra. Después enfrentar un equipo que, bueno, que no... no vamos a desconocer, que ellos intentaban entrar en la pelota, creo que estábamos un segundo o menos, un segundo... cerca para rodar, para interceptar, y no lo logramos. Entonces corrimos, creo que Timotipo se hizo un desgaste bastante importante físico, pero tampoco es que pasamos su sobra. Estuvimos cerca, no tuvimos, no tuvimos creo que muchas ocasiones, pero estuvimos cerca. Después del segundo tiempo fue prácticamente que he jugado en mitad de cancha de River, intentando girar, a veces lo hicimos de buena manera, tuvimos alguna ocasión, y bueno, llegaron los goles cuando... cuando capaz que el equipo de eso estaba más metido en la zona defensiva, inteligencia de Mateo para estar atento a que el goleo se pueda equivocar, después creo que ahí una de las primeras pelotas buenas que le logramos poner a Gonzalo convierte en segundo, y bueno, después, por méritos, viste, yo creo que el equipo mereció ganar, pero a veces los méritos no alcanzan, tenés que hacer los goles, y bueno, los hicimos, hay mucho margen de mejora, pero yo creo que lo que tuvo el equipo fue siempre ganar y ir para adelante, lo hicieron de buena manera, se encontró en algunos momentos buenos movimientos, lo importante era ganar, confiar en lo que estamos haciendo, tenemos ya, se dieron cuenta del recambio que se hizo y se lograron los goles con gracias en los recambios, entonces, tenemos que seguir por ese camino. ¿Y lo importante es, lo que hemos sentido para acá, es un momento que vamos conforme con el resultado que con el movimiento que es siempre por el futuro de la rodilla, pero, ¿pocas generaciones se le ha hecho en general? No, no sé si pocas generaciones, yo creo que a Mauri hasta que, a ver, hoy yo creo que me enfrentamos un equipo que estuvo muy bien la pelota, pero lo lógico es que Mauri jugando en Nacional contra River, tenga más espacios para jugar, ¿no? Y no lo encontramos, por el momento no lo encontramos, cuando lo pudimos encontrar, creo que se generó el fútbol, Antonio venía bien por adentro, Rafa por afuera, lo mismo Gastón, es el primer partido de Gastón, el primer partido de Rafa, yo qué sé, yo me voy conforme, mejorar, obvio, todo día a día, si voy a como terminamos el año pasado a este, y nosotros, me dio la sensación de que jugamos como el equipo grande que somos, tenemos que ir a atacar, tenemos que ir a buscar el resultado, lo hicimos, pero bueno, también jugo al rival, que yo pienso que jugando de visitante, sabiendo que, bueno, que puede ser un partido perdible, que arriesgan un poco de más, y está bien que lo hagan, porque tienen la condición para hacerlo, pero bueno, parte del juego, parte de la estrategia, como te digo, estuvimos creo que a un milímetro, un microsegundo de robar la pelota para generar cosas que ya hemos generado contra este equipo el año pasado. Bien, Chino, estamos en vivo para Pasión de Golor, bueno, se vino el viaje de Copa Libertadores, Chino, cómo estás preparando, pensás hacer algunas variantes para el partido de Copa, o todavía es muy pronto preguntártelo, y si tenía algún mejor sentido para el partido. No, es muy pronto, sí, para preguntar, es prontísimo, vamos, terminamos así de media hora. En general, los jugadores terminaron bien, yo pienso, San Mauri terminó con alguna molestia en el gemelo, que espero que sea solo cansancio, después del resto, más allá de cansancio es normal, mañana no están cansados. Bueno, felicitaciones, felicitaciones por acá, ¿cómo estás? Perdón. Ah, está bien. Veremos, 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 digo, tenemos que mañana, o sea, mañana entramos de mañana, entramos el domingo mañana, el domingo es el día que los que jugaron más minutos van a estar más cansados, el lunes ya trabajar la pelota quieta, la parte defensiva, defensiva, y viajar. Y como digo, estos dos partidos son mata-mata y tenemos que pasar como sea, esa es la realidad, porque así tiene que ser y nos vamos a enfocar en eso. Yo espero que acá al miércoles estén todos en condiciones y como pasó el día de hoy, me cuesta elegir a quién poner, a quién no. Felicitaciones por el triunfo. El otro día del partido con yo eliminado y lógicamente que tú estés presente en el Centenario, ¿qué es lo que analizas de este equipo venezolano de cara a lo que se viene? Fundamentalmente, primero, vas a jugar de visita y definir la llave acá en el parque. Gracias. No, es un equipo, o sea, por lo que vimos, un equipo que arriesga, a veces en demasía. yo soy muy respetuoso por los equipos, digo, yo creo que el defensor tenía todo para ganar, creó alguna ocasión, pero bueno, no pudo, si voy a los 180 minutos de los dos partidos, creo que el defensor era el equipo que estaba mejor, pero es como te digo, la diferencia no le alcanzó, el equipo venezolano es un equipo que, como te digo, intenta jugar, a veces es un poco desordenado, pero ese desorden te lleva a que muchas veces quedan mal parados, otras veces quedan con mucha gente en adelante, quedan mal parados atrás. Nos vimos los dos partidos, como te digo, me queda la situación de que hubiese sido mucho más a tener en cuenta o mucho más peligroso enfrentar al defensor, porque ya no conoce, que enfrentar a la academia, pero es un equipo que por algo le ganó al defensor. Nosotros, como digo, es un equipo raro, raro, como juega, raro, dan poca referencia, eso fue a la línea 3, el libro salía mucho a quebrar hacia adelante, con pilota, pero bueno, yo creo que es un equipo que hay que tener cuidado, pero hay que ir a tratar de hacer un gran partido en Venezuela y acomodar un poco la clasificación, esa es la realidad. Y no, en el segundo tiempo hay un minuto que pasa de todo, porque o es llegar a tener un penal en contra, viene la bronca de Polenta, le sacan tarjeta amarilla, después ya Diego queda caliente y desenfocado, anulan el penal, reacciona nacionales, como que en ese minuto ¿cómo lo viviste vos o cómo intentaste también bajar las pulsaciones? No, 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 no voy a hablar, ya dije el otro día en la conferencia, no voy a hablar de él, a mí en tiempo real no me dio la sensación de que era penal, pero bueno, el juez le opita, la tranquilidad, me da la tranquilidad de que no estaba tan equivocado yo, el error creo que cometemos es no esperar al VAR, nosotros, entonces Diego se enloquece, le sacan amarilla y al final si vos vas para atrás decís, bueno, iban a ir para atrás en el foul, en la revisión y luego no iban a tener amarilla, eso nos condiciona sobre todo pensando en que faltaba mucho todavía por delante y íbamos a quedar expuestos y bueno, tuve que tomar la decisión de sacar a Diego, pero bueno, no la vi por la tele de la jugada, no sé, el juez invitó penal, no sé en este caso si es mejor dejar correr la pelota y después ir a revisar, optar y después ir a revisar, eso creo que es a criterio del juez, lo que ve el juez, el juez vio penal y bueno, no fue penal por suerte. Álvaro, estamos en vivo para Radio Oriental, bueno, se desprenden tus palabras que la variante de Polenta fue por la tarjeta amarilla, no por un tema físico, todas las variantes que hiciste en el partido ¿fue pensando en River o pensabas en el partido miércoles también? No, no, cero a cero, creo que hacer pensar en el viaje, no, pensaba en River, en ganarle a River porque fueron variantes que fueron pensadas en seguir atacando, no en cuidar a nadie, lo único que pasó en un momento que habló con Mauri que yo a Mauri le iba a tirar más hacia adelante para que nos generara más juegos, pero en ese momento él me dice que estaba un poco cargado del gemelo, entonces ahí lo he decidido sacar a él, pero no, no, fueron pensando en ganar, en ganar, no, no, nosotros, no, nosotros, yo no puedo hacer un pronóstico de qué va a pasar, quién va a recuperar mejor, quién no, sí que la realidad es que no entraron algunos jugadores que van a poder, capaz que seguramente estén en Venezuela, algunos hasta quedó afuera del banco por la cantidad y por la calidad que tenemos jugadores, pero bueno, como les dije, mañana hay que entrenar bien, pasar lo mismo, viajar y decidir quién está bien para afrontar el partido, uno de los dos partidos que nos queda de acá en esta semana, que son decisivos para nosotros. Chino, felicitaciones, ahora estamos en vivo en el Sport, a propósito de las variantes que hiciste, quiero consultarte cómo lo viste a Ebre, porque en realidad en la previa quizás había un poco de dudas sobre la posición en la que lo ibas a utilizar y jugó como no fue. Sí, y Cristian, mi sensación es que tiene la, a ver, él está acostumbrado o estaba a jugar seguramente en un equipo con mucho espacio, ¿no? Entonces lo catalogamos de un jugador que necesita espacio. Hoy, entró primero por la banda izquierda, que es el lugar donde él me dijo que le gustaba jugar, me lo dijo él a aquel momento, no es que yo le invento, le pregunté dónde se sentía mejor, después pusimos a Renzo, a él lo tiramos hacia la derecha, después Rubén lo puede hacer perfectamente, nos quedamos con esos dos, el Cristian puede hacer de segunda punta, a mí me gustó, me gusta la actitud, me gusta lo que genera él adentro del vestuario, en cancha, a mí me gustó, me gustó, ya te digo, sea por la banda izquierda, después por la banda derecha, es un jugador muy peligroso, que tiene una velocidad diferente a todo el resto, potencia diferente a todo el resto, yo, y soy sincero, uno, antes de que él llegara, uno se podía imaginar esos partidos que tenés que jugar de contra, porque no vas a ser superior a todos los equipos, y ese es un jugador que nos va a hacer una gran diferencia, pero como te digo, hoy no me pareció que lo hizo mal, lo hizo bien, y yo por lo menos estoy contento de cómo se ha adaptado a este nuevo, a esta nueva, a este nuevo a enfrentar otro tipo de fútbol, como te digo, él, contra nosotros mismos, no es complicado, porque jugaba solo, le pegaban para adelante, y él llega todo, acá capaz que tiene que buscar más asociación, y lo hizo bien, para mí. Buenas noches, Chino, estamos acá para la futura decisión, pensaciones por la victoria, ¿qué tan importante que un jugador como Mateo Anthony, que vuelve de una sesión, en los primeros minutos que tiene Nacional, haga un gol, y después se abre el arco, porque llegó el segundo del carreiro. Sí, espectacular, para eso vino, ¿no?, para competir, vino para competir, en esa posición, competir con Diego, él, él, tenemos la suerte, y acá no, a ver, nosotros, por ejemplo, ¿no?, nosotros hoy, lleva nueve jugadores de cancha al banco, y acá había una, teníamos una posible duda, que podía ser la de, la de Freddy, o la de Chagas, que era, quien nos cubría, eh, esa posición, Rodri, podía cubrir la posición derecha, y, en ese caso, decidimos que, que Freddy no, no fuera al banco, porque Mateo no podía cumplir esas dos funciones, para mí lo hizo muy bien, eh, yo lo conocí a Mate, cuando él estaba con nosotros en tercera, eh, te puedo asegurar que, hoy hay un, un jugador, mucho más, mucho más preparado, mucho más serio, mucho más comprometido, con, con todo, eh, mucho más maduro, eso seguramente, que es gracias a, a la gran campaña que hizo con Liverpool, eh, nosotros no tenemos mérito en eso, es mérito de él, mérito de él que haya vuelto, y mérito de él que nos dé la, la posibilidad de saber que tenemos, un suplente, o un suplente, en este caso, un jugador que entró de suplente, por el capitán del equipo, y respondió, y estuvo a la altura, de lo que es Nacional, entonces, eh, yo, contento por él, como te digo, contento por eso, por los que entraron, realmente contento, pues, tiró la aventura. Sí, buenas noches, estamos en vivo para, muy bien, bolso, te quería preguntar, la palabra de, de Alexander Recoa, de, el entrenador de Nacional, ya se ha hecho bastante largo, y reiterativo, en cuanto a sus respuestas, ¿qué le quedó, Ordoñez? A mí no me queda más nada, escucharte a vos simplemente, porque más o menos lo dije todo, y las conferencias de prensa, la verdad, no aportan un carajo, perdónenme la expresión, los técnicos a veces ven cosas distintas, a las que vimos nosotros, me voy con el mariscal, y ya viene toda la audiencia, para escuchar al señor Vasco Irrazábal, que hoy cometió un error terrible, el Vasco Irrazábal, que se le escapó la pelota de las manos, en el arco, y vino el gol de Nacional, a la velocidad de un abrir y cerrar de ojos, la tecnología 5G de Antel, abre un mundo que lo cambia todo, y vos, ya podés disfrutarlo en tu celular, aprovecha la promo lanzamiento, y probá la máxima velocidad de 5G, Antel conecta Uruguay con 5G, para que vos, te conectes con el futuro, Antel, estamos para conectarte, ver condiciones en antel.com.ui Ahora con Banco República, podés hacer transferencias, usando el número de celular de tus contactos, vinculá tu número de celular a tu cuenta, e invita a tus contactos a hacerlo, para enviar y recibir dinero así de fácil, Banco República, nuestro banco país. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica, y nosotros también, porque el Banco de Seguros del Estado, apoya la movilidad sostenible, colaborando para que la red de cargadores eléctricos, crezca en todo Uruguay, además contás con el mejor precio del mercado en seguros, para vehículos eléctricos, con el respaldo y seguridad que ya conocés, ¿estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica? Hacelo con BSE, solicita cotización con tu asesor de confianza, en bse.com.ui, en oficinas de todo el país, o al 1998, Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. El árbitro para el juego, tenéis 5 minutos para preparar sopa box, son ricas a prácticas saludables, confiables, porque tienen el respaldo de Molinos Cañuelas, innovación y calidad. El técnico busca un cambio, si usted busca repuesto para su camión Mercedes, allá al asegurotir en Gachala, más de 80 años vendiendo el respuesto seguro, teléfono 2902-3131, a Cerradero Lagunón, desde Riviera para todo el país, y la más alta calidad en producción de páginas para la industria. Estamos en Freire 375, teléfono 097492351, a Cerradero Lagunón, agente de Buena Madera, afirma tus derechos, afirma por el plebiscito, para poder jubilarte a los 60, mete una, a donde sea que quieras llegar, llegá con Correo Uruguayo, contamos con las redes sucursales más amplias del país, y la planta de procesamiento postal más moderna, para que tus amigos lleguen a tiempo, a todo Uruguayo y el mundo, el Correo Uruguayo, llega hasta donde quieras, prevenir es mejor que curar, Faireman, instalaciones contra incendios, penetraciones de bomberos 2682-1848, Corregas a transportadores de calidad en Comisario, tenemos en mayor estocas, asesoramientos técnicos y servicio, 2900-2011, electrosistemas es el de caro de cerco eléctrico en Uruguay, contando con certificación ISO 9001-18000 de unido, llamada al teléfono, 2613-8514, elegía queso rayado artesano para todas tus comidas, y muy rico, sano es industria uruguaya, queso rayado artesano también para sevíacos, y se dice única empresa en Uruguay, dedicada al Facility Services, que es de la distribución de la club, y se dice única, Gracias.